Después de casi un mes sin las noticias de esos viernes y todo esto por culpa de esos iPhone 14 y demás cosas que tenían obstaculizado, todo pues el tema trending y todavía sigue siendo ese iPhone 14. Les traigo el resumen de todo lo que ha acontecido en la última semana de Apple y nada de ese iPhone 14 o casi nada porque igual esas cosas están muy calientes con esto. Si quieres conocer, quédate en este video. Aquí encontrarás la actualidad del mundo Apple al instante. Así que suscríbete y te regalas de 10 dólares automáticamente. Bueno, esto es mentira, pero de igual manera suscríbete, deja tu like y comenta para ver más videos sobre esa actualidad de Apple. Empezamos. Nos encontraríamos de que esos EarPods Pro de segunda generación y Apple Watch Ultra empezaron a llegar a sus usuarios ya hace aproximadamente una semana. Y su interesante razón por la que estoy mencionando esto es porque Apple Watch Ultra es un dispositivo que en test de durabilidad y demás cosas rompe una mesa. En vez de romperse y rezoco. Mejor dicho, es como si volviera el típico meme de esos Nokia pero con el Apple Watch. Es muy difícil de romper. Y por otra parte, los EarPods Pro 2 tienen en algunos casos defectos de fabricación. Y me refiero a que se den pegamento, se den cositas por ahí. Y son en pequeñas unidades pero deja que desear. Ahora sí, en noticias más amables, Apple Watch sigue dando señales de su incursión en la realidad aumentada. Y es que Tim Cook dice que dentro de muy poco tiempo nos preguntaríamos cómo vivíamos antes sin la realidad aumentada. ¿Se vienen las Apple Glass? ¿Se viene el Reality Pro? ¿Qué es lo que nos estará ocultando Tim Cook? Prontamente lo sabremos, estén pendientes por ahí mismo canal para saber todo esto cuando llegue el día. Y por otra parte, el iPhone 14 Pro Max tiene la mejor pantalla en un dispositivo móvil según DisplayMate. Y DisplayMate es una agencia que se encarga de analizar diferentes pantallas y demás cosas. Y llegó a la conclusión de que el 14 Pro Max, yo me imagino también que por ende el 14 Pro, tiene la mejor pantalla existente en un dispositivo móvil. Así que excedente por Apple que está idea con las pantallas y son pantallas que siempre nos dejan con muy buenas características. Por otra parte, el iPhone 14 Plus tuvo un cambio de nombre a última hora. Y es que recuerdan que por allá hace dos meses estamos con, no, es que va a ser iPhone 14 Max. iPhone 14 Max por aquí, iPhone 14 Max por allá. Cuando de un momento a otro, no, se va a llamar iPhone 14 Plus. Pues parece que Apple con las series de los 14 tuvo más que cosas a última hora. Porque si nos vamos a la página web y descargamos la imagen de referencia, uuuh, adivinen cómo se guarda. iPhone 14 Max. Increíble que Apple esté últimamente con cambiadera de nombre a última hora. Yo no sé, pero como que siento que Apple a veces se pega unas estrelladas. Pasando a cosas del futuro, Apple Car. Hoy vemos, escuchar noticias del Apple Car. Según Minshew Kuo, ese equipo que lidera este proyecto y proyecto Titan, como lo ha denominado Apple en secreto, tendría importantes cambios a finales de 2022. O mejor dicho, antes de finalizar el 2022. ¿Por qué? Porque no han obtenido los resultados que Apple le estaba esperando. Porque hay cosas que no cuadran. Y vamos a ver, yo no sé, yo como que siento que Apple le está costando demasiado sacar a Dante de Apple Car. Y yo creo que esperemos no se cumpla, como os dije alguna vez, la predicción de los Simpsons del carro manzana que no funciona. Y en noticias que nos ponen a pensar, el iPhone 14 Pro Max tiene una popularidad increíble y una muy buena tasa de ventas y todo lo demás según Minshew Kuo. Pero esto también pone a pensar a esta analista de que Apple podría hacer más diferencias entre el iPhone 14 Pro y el 14 Pro Max para fomentar las ventas el siguiente año de la versión Pro Max. Y para acabar de rematar, tendríamos el iPhone 15 Ultra que sería el reemplazo del Pro Max. No sé, esto es tema para otro video, pero a mí aquí esas cosas no me están cuadrando de ahí todo bien. Y más siendo Apple, que nos deje escoger entre dos tamaños de modesto, pero como les digo, esto es tema para otro video. Y por último, la función que nos elimina a sus captchas y navegar en internet las típicas verificaciones de marcas, las imágenes que tengan un hidrante de agua o cualquier pendejada. Si llegarán próximamente a más sitios web y es que Apple sigue haciendo asianzas para que esto funcione mejor. Y llegará el momento donde desaparecerán los maiditos capsas para las personas que usamos ese ecosistema. Y en resumidas cuentas esto, hasta aquí el pequeño video del día de hoy. Si te gustó, recuerda dejar tu like, suscribirte y comentar. Hasta la próxima. Y recuerda que tenemos un grupo de Telegram donde hablamos un poco de todo y obviamente de Apple. A-Zing estará en la descripción, así que entra, es gratis. ¡Gracias!